Esta mañana hubo una fuerte explosión en una localidad de Tepeaca, de las que se ubican en la llamada zona del Triángulo Rojo. Allá se encuentra mi compañero Aldo Hernández. Voy contigo, Aldo. Buena tarde. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gusto de saludarte. Efectivamente, un nuevo incidente producto del huachicol se suscitó esta mañana en San José Carpinteiros. Aquí te presento toda la historia. Una bodega de combustible se incendió en la Junta Auxiliar de San José Carpinteros, perteneciente al municipio de Tepeaca. El siniestro se originó tras la fuga de una pipa que almacenaba gas al interior del inmueble. El fuego se propagó en el lugar y a su paso consumió también pacas de zacate, por lo que las llamas aumentaron de intensidad. Señalar que no es un ducto y que eso baja y amenora mucho el tema del riesgo. No se corren mayores riesgos, las escuelas no tienen mayor riesgo. Hay padres que decidieron no mandar a sus hijos y escuelas que decidieron en su momento suspenderlo. Comentarte también que no hay ningún reporte de daños humanos y esto es un tema de certeza. La enorme columna de humo superó los 50 metros de altura e incluso fue visible desde las afueras de la localidad. Así es como se apreció la gigantesca fumarola desde la autopista Puebla-Urizaba. Históricamente San José Carpinteiros se ha distinguido por ser una zona afectada por la venta del combustible robado. Esta mañana se vivieron horas de verdadera tensión tras el incendio de esta bodega. Desafortunadamente fueron algunos de los mismos pobladores quienes en varios momentos intentaron concer cosechos por ellos mismos, obstaculizar el trabajo de las autoridades. Bomberos de Puebla, así como Protección Civil Estatal y Municipal de Acajete y Tepeaca, inmediatamente acudieron para sofocar el fuego. En tanto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con policías federales, estatales y municipales, implementaron un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del incidente. Después de tres horas, los cuerpos de emergencia lograron controlar la quemazón y poco a poco la densa nube que cubrió el cielo de San José Carpinteros se disipó. Ya se apagó el incendio, se está esperando que se pueda accesar para poder dar un informe concreto de exactamente cuál fue el tipo de combustible que provocó este tipo de acciones. Y que esperemos que pronto se dé, que este tipo de acciones se puedan evitar. Es un llamado a la población importante. No conformes con entorpecer la labor de los uniformados, un grupo de pobladores bloqueó el paso en algunas calles de acceso hacia la bodega que ardió. Además, intentaron amedrentar a las corporaciones con ayuda de palos, piedras y otros objetos. Espacios como la preparatoria 2 de octubre de la UAP, el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y el Hospital General de Tepeaca, ubicado cerca del percance, no presentaron ninguna afectación. Juan Carlos, pues esta fue la manera en como se escribió nuevamente una historia más en la que el huachicol hace de las suyas ahora aquí en San José Carpinteros. Afortunadamente, como lo confirmaron las autoridades, todo se encuentra bajo control y ahora se procederá a hacer las correspondientes investigaciones para encargar de ser posible responsabilidades. Esa es la información, yo vuelvo contigo hasta el estudio. Muy buenas tardes a todos. Gracias Aldo, buena tarde. Cuando uno ve historias como esta, donde de repente la propia población, y lo veía usted en las imágenes, incluso mujeres, incluso mujeres de la tercera edad, defendiendo a los delincuentes, protegiendo, porque al final del día son delincuentes quienes tenían allí el combustible robado, almacenado. Es cuando uno llega a entender el nivel de descomposición social que hoy tenemos prácticamente en cualquier lugar de México.